Cuando tú te vayas Cuando tú ya no quieras mi amor Al cerrar la puerta Seré un preso de puro dolor Cuando tú te alejes No se te cuenta mi corazón Vete de repente Ni me digas adiós Cuando todo acabado Mi sol no brillará De borracho y perdido Así me encontrarás Cuando tú te vayas Cuando tú ya no quieras mi amor No más no regreses Pelearé mi dolor Cuando tú te alejes No se te cuenta mi corazón Vete de repente Ni me digas adiós Cuando todo acabado Mi sol no brillará De borracho y perdido 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 De borracho y perdido